Hoy hemos hecho una manifestación y una rueda de presa en el Ayuntamiento porque continuamos con las movilizaciones y comenzamos ya este fin de semana con una huelga de dos horas y donde nos han puesto los servicios mínimos el gobierno de Navarra que son abusivos, es tan abusivo que vamos a tener casi que trabajar de más La plantilla estamos unidos y vamos a continuar con la lucha y con las huelgas y con las movilizaciones Empezamos con paros de hora, dos horas, tres horas y a partir de la semana de mediados de mes vamos a comenzar un día sí, un día no, jornada entera de huelga y a partir del día 22, si esto no se arregla, vamos a hacer una huelga indefinida Creemos que lo que pedimos no es exagerado y por lo tanto vamos a seguir luchando por ello Y vamos, aquí seguimos desde septiembre saliendo a la calle, aunque no nos acompañe el tiempo movilizándonos y no vamos a parar, vamos, el tiempo nos ayuda porque ha parado de llover y hemos salido y este fin de semana a tope, vamos a tope, sábado y domingo la huelga a tope